Hola amigos, hoy os voy a mostrar una manera muy fácil de seleccionar el cabello, que siempre sabéis que, sobre todo las chicas, cuando queréis recortar el cabello, pues no os queda de todo bien. Pero en esta versión de Photoshop, CS5, nos trae una herramienta espectacular, que ya vais a ver que manera más fácil de recortar el cabello. Mira, yo tengo esta chica, que la quiero poner sobre un fondo, sobre este fondo. Vale, pues lo que voy a hacer es, voy a desbloquear la capa, doy doble clic, ok, para quitar el candadito y ya, y la voy a arrastrar hacia aquí. Voy a dar a no convertir, ok. Bueno, lo voy a poner aquí. Ahora yo lo que quiero es, recortar lo que digamos, la parte azul, para dejar solo la chica, pero fijaros lo difícil que sería, con la herramienta pluma, por ejemplo, recortar, seleccionar todo el cabello. Bueno, pues, os voy a mostrar de una manera muy fácil, mira, cogeis esta herramienta de aquí, la herramienta selección rápida. Y vamos a hacer, hacer una selección de la chica. Así, de esta manera. No importa que se salga por aquí. Si, mira, si os saléis, veis que me ha salido mucho por aquí, pues, cogeis la herramienta de restart, desde aquí, y restamos la selección. Así. Bueno, mira, la voy a dejar así. O quizás un poco más por aquí. Así. Bueno, pues, veis que aquí tenemos un botón que pone perfeccionar el borde. Pues le vamos a dar. Muy bien, aquí podemos escoger la manera de revisualizar nuestra imagen, no le voy a dar a borde negro. Vale. Ahora, vamos a elegir el radio de la selección. ¿Veis? Lo voy a dejar así. Y voy a activar esta casilla de radio inteligente. Muy bien. Pues ahora aquí tenemos dos herramientas. Vamos a coger la herramienta perfeccionar radio. Aquí podemos ajustar el tamaño. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? O, ¿qué es lo que nos hace esta herramienta? Pues esta herramienta nos detecta, ¿verdad? Vamos a pintar. Por donde más o menos está el pelo. Y veis, aunque no se vea muy bien. Que nos lo está... O sea, nos lo está seleccionando. Y si veis que aquí nos dejamos una parte azul, pues vamos a pintar sobre la parte azul. Y poco a poco, nos lo va a ir quitando. ¿Veis? Espectacular esta herramienta. Vamos a ir dando por todo. Por donde tengamos el pelo. Ahora la vamos a mejorar un poco más. No se preocupe. Contra más contraste haya entre el pelo y el fondo, más fácil será para Photoshop reconocer el fondo y que así de esta manera, pues, será mucho más fácil. Bueno. Veamos. Vamos a poner esta vista ahora. Mirad, ¿veis? Vamos a darle aquí a calar. No, calar no lo vamos a tocar, es mejor. Suavizado, quizás un poco, sí. Y aquí en salida, descontaminar colores. Cantidad. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Y ya veis que jugando un poco, pues, vais a tener resultados espectaculares. Bueno, pues, ya le damos a ok, cuando lo tengamos. Y fijaros. Y fijaros. Espectacular, ¿no? Ahí lo tenemos. El cabello recortado perfectamente. Pues, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, nos vemos.